Aprende inglés para principiantes. Te ofrecemos el mejor método para aprender rápido palabras, frases y gramática en inglés. Guarda silencio. Be quiet. ¿Qué hiciste ayer? ¿En dónde te quedas? Está bastante lejos. Está bastante lejos. Todavía no lo he decidido. Todavía no lo he decidido. El ambiente era electrizante. Es un idealista. ¿Qué tienes? ¿A qué hora cierra la cocina? Ella es una experta. Te echo de menos. ¿Qué hay de postre? No me gusta esto. ¿En qué línea de trabajo te encuentras? ¿Qué línea de trabajo te encuentras? ¿Qué línea de trabajo te encuentras? Me encantaría. I'd love to. I'd love to. I'd love to. I'd love to. ¿Cuánto tiempo te encuentras? ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Cuánto tiempo te quedas? Me alegra oír eso. Perdimos el partido. Está bien. Se ha cancelado la fiesta. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Esta es mi madre! ¡Buen día! Estoy lleno de energía. No seas negativo. No seas negativo. Es más rápido que yo. Voy a cenar. Te ves genial. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? El próximo año. Next year. Cuidado. Cuidado. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Me corté. Me corté. I've cut myself. I've cut myself. I've cut myself. I've cut myself. Viví en Canadá durante seis meses. I lived in Canada for six months. I lived in Canada for six months. I lived in Canada for six months. ¿Cuánto mides? How tall are you? How tall are you? How tall are you? Me estoy formando para ser enfermero. I'm training to be a nurse. I'm training to be a nurse. ¿A qué hora te levantaste? What time did you wake up? What time did you wake up? What time did you wake up? Soy despistado. I am forgetful. I am forgetful. I am forgetful. Ayuda. Help. 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 Necesito ir a casa. I need to go home. I need to go home. Tan pronto como sea posible. As soon as possible. As soon as possible. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Mi padre ha estado allí. Carece de creatividad. ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Ya la conoces? ¿Ya la conoces? ¿Qué edad tiene ella? Cometí un error. ¿Estás solo? Que tengas un buen viaje. Se te ve bien. Me gusta el riesgo. Yo también. ¿A qué te dedicas? Estoy sin trabajo. Eso no es así. Eso no es correcto. Me gustaría comer algo. No tiene una actitud buena. Casi lo conseguí. ¿En qué trabaja tu padre? Tiene un buen coche. ¿Te puedo invitar a algo de beber? 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 Estoy demasiado cansado. Estoy demasiado cansado. Estoy demasiado cansado. Estoy demasiado cansado. Eres preciosa. Me gusta cocinar. Me gusta bastante cocinar. ¿I quite like cooking. ¿Es tu casa como esta? ¿Cuánto tiempo se tarda en coche? ¿Cuánto tiempo se tarda en coche? Hago voluntariado. Trabajo para un banco. Me gustaría alquilar un coche. Me interesan los idiomas. Hablaremos pronto. Nunca te rindas. ¿Está todo el mundo bien? 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 Mañana por la mañana. Tengo tanta deuda. Depende del tiempo. Es tu turno. ¿Qué te gustaría beber? Yo pagaré las entradas. Tengo tres hijos. Tengo tres hijos. No estoy de acuerdo. ¿Has llegado? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Son ricos? ¿Cuánto tiempo te quedarás? ¿En una semana? In a week's time. Estoy parado. No me encuentro bien. Tengo frío. Lamento haberte hecho esperar. ¿Cuánto tiempo has estado en América? Estoy en el trabajo. Me encanta el teatro. No soy un turista. No soy un turista. ¿En qué trabajan tus padres? Es un fin de semana largo. ¿A qué hora te fuiste a dormir? ¿Qué vas a hacer? Mis sentimientos son intensos. Ya lo he visto. ¿En qué trabaja su madre? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo dos hermanas. ¡Encantado de conocerte! ¡Me encanta el cine! ¡Encantado de conocerte! ¿Puedes apagar la luz? ¿Puedes apagar la luz? ¿Puedes apagar la luz? ¿Puedes apagar la luz? ¡Por ahí! ¿Puedes apagar la luz? ¿Puedes apagar la luz? I work in a factory. ¡Buena suerte! ¿Funciona? ¿Puedes apagar la luz? ¿En qué universidad estudias? ¿En qué universidad estudias? ¿En qué universidad estudias? ¡Está empezando a llover! ¡Está empezando a llover! ¡Está empezando a llover! ¿Sírves aún comida? ¿Está empezando a llover? ¿Está empezando a llover? ¿Está empezando a llover? Dijo que te gusta ver películas. Dijo que te gusta ver películas. Conducía demasiado rápido. Conducía demasiado rápido. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Soy muy trabajador. Me han robado el reloj. Mi amor es infinito. Mi amor es infinito. Mi amor es infinito. Mi amor es infinito. ¿Quién conduce esta noche? ¿Quién conduce esta noche? ¿Quién conduce esta noche? ¿Quién conduce esta noche? ¿Te gustaría ir a dar un paseo? ¿Quién conduce esta noche? Comí demasiado. Me lo he quedado. ¿Quién conduce esa noche? ¿Quién conduce esta noche? Me he quedado mucho. Me he quedado mucho. Me he quedado mucho. Me he quedado. Me he quedado mucho. Perdí mi cartera. Canto en un coro. Canto en un coro. Solo estoy mirando. I am just looking. I am just looking. I am just looking. I am just looking. Llegará pronto. He is coming soon. He is coming soon. He is coming soon. He is coming soon. Eres muy considerado. You are very thoughtful. You are very thoughtful. El libro está encima de la mesa. The book is on top of the table. The book is on top of the table. The book is on top of the table. Soy culpable. I am guilty. I am guilty. Tengo un inglés fluido. I am fluent in English. I am fluent in English. I am fluent in English. Me gustaría... I would like. I would like. Necesito tu permiso. I need your permission. Me da pereza. I can't be bothered. I can't be bothered. I can't be bothered. Eres inteligente. You are clever. You are clever. You are clever. You are clever. Está equivocado. You are wrong. You are wrong. You are wrong. You are wrong. ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? Es un acuerdo mutuo. 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 Todos somos ganadores. We are all winners. We are all winners. We are all winners. We are all winners. La película fue deprimente. The movie was depressing. The movie was depressing. The movie was depressing. No puedo hacerlo ahora. I cannot do it now. 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 No lo creo. I don't think so. I don't think so. I don't think so. You are all winners. No. I can do it now. No. No, no. 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 Es un reality show. Estudié Política. Estoy loco por ti. Vas por el camino equivocado. Este es mi amigo. Vamos a cocinar juntos. El resultado fue malo. Me han despedido. Yo también estoy preocupado. ¿A qué colegio fuiste? Tenemos dos hijos. Esta es la primera vez que estoy aquí. Esta es la primera vez que estoy aquí. Esta es la primera vez que he estado aquí. La próxima semana. Quiero hacerte una pregunta. Le llamaré cuando salga. Me gusta pasar tiempo contigo. Soy alérgico al marisco. Estoy alérgico al marisco. ¿Desde dónde has viajado? Yo no voy. Estoy no voy. Estoy no voy. Estoy no voy. ¿Qué pasa? Necesito una visa. Está muy mal. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes confirmar la fecha? No digas tonterías. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste eso? No es grave. Nos vamos a otro sitio. ¿Qué hay en la bolsa? Ya he pagado. Odio esperar. El gato está debajo de la mesa. ¿Oíste eso? ¿Qué debería ponerme? ¿Qué debería ponerme? ¿Puedo llevarte a casa? ¿Puedo llevarte a casa? ¿Puedo llevarte a casa? ¿Puedo llevarte a casa? Me temo que... I'm afraid that... I'm afraid that... I'm afraid that... Se dio la vuelta. He turned around. He turned around. He turned around. Llegaron ayer. Hola. They arrived today. They arrived yesterday. They arrived yesterday. Estoy muy ocupado. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Necesito estudiar. Necesito estudiar. Necesito estudiar. Tu opinión es importante. La silla es cómoda. La silla es cómoda. Dentro de diez años. Estudio economía. ¿Vienes aquí a menudo? Es muy convincente. Está bien. Estará de vuelta en veinte minutos. Fue divertidísimo. Esto es terrible. Aún no he comido. Necesito un médico. 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 Podría ser peor. Me gusta la comida picante. Es muy conveniente. ¿Eres un estudiante? ¿Dónde puse mis llaves? ¿Dónde puse mis llaves? ¿Dónde puse mis llaves? ¿Dónde puse mi llaves? Mi familia era pobre. Eso huele mal. Me gustas. Nos vemos. Necesito estudiar. Necesito estudiar. Necesito estudiar. Le falta seguridad en sí misma. Necesito estudiar. ¿Estudias inglés? ¿De qué equipo eres? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fue una coincidencia. ¿Te apetece una pinta? ¿Tiene sentido? ¿En dónde estamos ahora? Necesito una toalla. Vivo con mi pareja. Vivo con mi pareja. Vivo con mi pareja. Vivo con mi pareja. Gracias por una agradable velada. ¿Qué prefieres? Es razonable. Trabajo en un restaurante. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus padres? Las multitudes vitoreaban. Las multitudes vitoreaban. Las multitudes vitoreaban. ¿Te importa si nos unimos a ti? Me he comprometido. Me he comprometido. Lo siento. Lo siento. I'm sorry. Esta mañana. Esta mañana. Esta mañana. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Eso es demasiado. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? Estoy desesperado. Estoy desesperado. Estoy desesperado. I am desperate. Es creativo. He is creative. He is creative. ¿Qué es el riesgo? Nebó ayer por la noche. He olvidado la contraseña. ¿Cuál es el tipo de cambio? Soy católico. Soy católico. Me gusta ver la tele. Me gusta ver la tele. Yo hice esta tarta. Está demasiado delgada. Necesita una explicación lógica. Debería irme. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuándo sale el próximo autobús? ¿Cuál es 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 el próximo autobús? Perdón por el retraso. Perdón por el retraso. ¿Puedo? Envíame un correo electrónico. ¡Eso es incorrecto! Tengo un montón de cosas que hacer. No está muy lejos. No está muy lejos. ¿Quieres venir conmigo? ¿Qué hora es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tuvimos un buen comienzo. No estoy casado. No estoy casado. Estudio economía. Me gustaría quedarme. Dí la verdad. Dí la verdad. Concéntrate. La solución era simple. La solución era simple. Estoy impactado. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Dónde está el restaurante más cercano? ¿Dónde está el restaurante más cercano? ¿Dónde está el restaurante más cercano? ¿Dónde está el restaurante más próximo? ¿Nosotros? ¿Es esta tu primera vez aquí? ¿Has comido suficiente? ¿Has comido suficiente? ¿Has comido suficiente? ¿La semana que viene? ¿Has sido seleccionado? ¿Has sido seleccionado? ¿Estoy estudiando medicina? ¿Llegará dentro de poco? ¿Estoy de vacaciones? 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 ¿Qué nos dice eso? ¿Hace frío fuera? ¿Cómo lo sabes? Estoy deprimido. Estoy deprimido. ¡Dé la vuelta! No tenemos hijos. ¿Cuánto costará? ¿Dónde te gustaría quedar? ¿Dónde te gustaría encontrar? Eso fue suerte. ¿Me puedes traducir esto? ¿Hemos disfrutado de nuestra estancia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un milagro. Aumenta la presión. Increase the pressure. Esto es muy importante. Lo exageraron. Eso es gracioso. Tiene una opinión firme. Tiene una reputación buena. Tiene una buena reputación. Tiene una buena reputación. Tomaré un vaso de agua. I'll have a glass of water, please. I'll have a glass of water, please. Estoy en camino. I'm coming right now. I'm coming right now. Necesito conectarme. I need to get online. I need to get online. I need to get online. I need to get online.